48 puntos, que suman a 60 puntos, irá con un billete hacia Belgrado, 3 billetes hacia Belgrado, chiquilicuatro! Perrea, perrea, explota, explota, mi show! Perrea, perrea, explota, explota, mi show! Y el chiquichiqui se baila así, con la braga en la mano Uno, el briquindán Dos, el cruzadito Tres, el maquillazo Cuatro, el robocop Explota, explota, mi show! Baila chiquichiqui, perrea, perrea, mola mogollón Explota, explota, mi show! ¿Por qué no te callas? Chiquichiqui, 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 chiquichiqui Bailar, bailar, el briquindán, el cruzadito, el maquillazo, el robocop Chiquichiqui, 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 ¿por qué no te callas? Esplota, 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 esplota el corazón